Hola, ¿cómo estás? En este video vas a aprender a hacer un vendaje de codo. Prácticamente vamos a hacer un vendaje en 8 para poder ajustar e inmovilizar la articulación o prácticamente lo que es el codo. Te voy a dar una serie de indicaciones y te voy a enseñar a vendar con una venda de 10 centímetros. También la puedes hacer con una venda de 7 centímetros, ¿vale? Pero este ajuste debe de quedar muy bien. Así que, vamos con el video. Ok, para este vendaje lo que tenemos que hacer es primeramente poner el codo en 90 grados, en este ángulo. El codo no puede estar abajo, no puede estar muy arriba. Siempre vas a estar en una posición de 90 grados en todo momento. Como te dije, para iniciar cada vendaje, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a hacer el vendaje y la fijación inicial en esta parte. Son dos vueltas. Después vamos a cruzarlo por abajo y vamos a hacer otras dos vueltas. Este es un vendaje de 8 y prácticamente sirve para poder unir las dos piezas anatómicas mediante la articulación. En este caso, la técnica sería la siguiente. Hacemos la primera vuelta, hacemos la segunda vuelta y a partir de ahí vamos a hacer esto. Vamos a cruzarla y vamos a iniciar otras dos vueltas aquí. Como puedes ver, estoy a la mitad del brazo haciendo todo esto. Tenemos las dos vueltas aquí. Y al momento de terminar vamos a regresar, pero ahora del lado de enfrente, de esta manera. Y vamos a seguir haciendo una vuelta y a partir de aquí vamos a irnos otra vez hacia abajo. Una vuelta y hacia arriba. Una vuelta y hacia abajo nuevamente. Y así hasta que podamos terminar el vendaje. Una vez terminado el vendaje, nosotros lo vamos a fijar. Y como puedes ver, tiene que salir de esta manera. El codo debe estar saliendo y el paciente no puede flexionar completamente el codo. Espero que te haya gustado, que te haya servido el video. Espero que puedas aprender más técnicas de vendaje. Y próximamente te voy a traer más técnicas de vendaje. Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!